En este escenario se han lavado casi o más de 2.000 prendas. ¿Qué? Sí. Sí. ¿What? Increíble, ¿verdad? Han existido cerca de 10.000 saltos. ¿What? Se han lavado esa misma cantidad de prendas. Y sobre todo, hemos premiado a cientos de participantes. Hoy le decimos adiós al circuito con todo. Y le damos la bienvenida a estas burbujitas que cada tarde estarán con ustedes. En con todo nos encanta que ustedes se diviertan con premios, concursos que se identifican con el diario de vivir de los hondureños y las hondureñas. Aparte de divertirnos y agradecemos, por supuesto, a nuestros amigos de SIX. Hoy es el último día y le decimos adiós al circuito con todo. Adiós. 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 Este era uno de los concursos favoritos de Lucía. ¿Le puedo llevar este jabón para mi casa? ¿Sí o no? Todo esto será obsequiado a Lucía, porque a Lucía le encantaba. A Lu, ¿en serio? A Lucía le encantaba todo esto. Bueno, le vamos a obsequiar. Tanto que le dijimos llévatelo pues y dijo sí. Sí, se lo vamos a obsequiar, pero yo me quedo con un jabón SIX. Sí, está bien. Hay bastantes, así que no hay excusas. Sí, hay SIX. Sí, hay SIX. Hay, sí, bastante hay. ¿Quieres un SIX de SIX? Sí, SIX lo quiero. Y te cuento que hay de varios colores. Y olores. Ajá. Perfecto. Vamos entonces a darle la despedida a este concurso, pero vamos a llamar a nuestras participantes. Venga para acá Yolanda y Fanny. Fanny. Disfruten este concurso y ustedes también en casa. Vamos a ver y a explicar, Cochi, en qué consiste el circuito con todo. Bueno, Fanny y Yolanda, ustedes tendrán un tiempo de dos minutos. En esos dos minutos, lo primero que deben de hacer es agarrar una prenda que tienen al lado de ustedes en el recipiente. Luego de agarrar la prenda, vienen aquí a lavarla. Después de lavar la prenda con el jabón SIX, se van a ir a guindar la prenda y tiene que ir guindada con dos ganchos. En ningún momento se le coloca uno y tiene que ir en el guindador que a ustedes les pertenece. Yolanda, color azul y Fanny, color rojo. Luego van a ir y donde está esa cuerda, ustedes van a realizar un reto. El reto es dos saltos y un beso. Les repetimos las instrucciones. Como lo mencionaba Cochi, si una de las prendas que ustedes colocaron solo tiene un gancho, la prenda no será válida. Únicamente es válida si tienen los dos ganchos. Y tiene que cumplir el reto que son los dos saltos y un beso. Si les hace falta, no vamos a permitir que continúen a repetir el circuito. ¿Entendido? Les recuerdo que la ganadora será la que lleve la ventaja y quien guinde más prendas. Empezamos en tres, dos, uno, con todo. Vamos, chicas. Dos minutos. Yolanda, vamos. Tiene que lavar la... Ay, ella la lavó. Vamos, Yolanda. Ponle la cuerda. Dos saltos y un beso. Vamos, Yolanda, apresúrese. Para adelante, Yolanda, dele para adelante. Dos saltos y un beso. No puedo. Vamos, vamos. Vamos. El beso. Eso, muy bien. Corra, Yolanda. Vamos. Apresúrese que usted le puede alcanzar a Fanny. Lave la prenda, guíndela y colóquenle dos ganchos, Yolanda. El beso, Fanny, muy bien. Dos ganchos en cada prenda. Y recordamos, dos saltos y un beso. Dos saltos. Dos saltos y un beso. Tiene que hacer el salto, Yolanda. 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 Bueno, bueno. Apresúrese, Yolanda. Lave rápido. Píndela. Y la cuerda, póngasela para atrás y luego hágale para adelante. Atrás, Yolanda. Yolanda, vamos. Atrás, tírala para atrás. Ahí. Para adelante ahora. Un beso, Yolanda. Eso, Yolanda, corra. Vamos, Fanny. El beso, eso. Vamos, Yolanda. Vamos, tienen exactamente 20 segundos. Dos. Vamos. Para atrás la cuerda y luego para enfrente, Yolanda. No, salte, solo tenga la atrás. Ahí. Beso. Eso. Vamos, corriendo. Tiempo. Sí, tiempo. Contamos, eso ya no es válida. Ya no es válida. Contamos las prendas, Cochi. Vamos a contar las prendas de Fanny. Fanny colgó una, dos, tres, cuatro y cinco prendas. Vamos a contar las prendas de Yolanda. Yolanda. Porque ella guindó una, dos, tres y cuatro prendas. La ganadora es... ¡Fanny! Felicidades, Fanny. Ha ganado el concurso Circuito con Todo. Usted le da la despedida. Le hacemos entrega de la llave, pero es obligatoria la consulta. Prefiere quedarse, mantener esa llave o se arriesga a perderla o duplicarla. Se queda con ella. Se queda con ella. Y eso fue Circuito con Todo. Te gusta a los Honduras.